El Consejo Gremial hizo un llamado al gobierno y a las autoridades judiciales para que tomen medidas que lleven al término de la huelga de Avianca por sus efectos nefastos sobre la economía. Las pérdidas de las agencias de viaje, por ejemplo, son cuantiosas. El Consejo Gremial se pronunció frente a la huelga de Avianca y pidió respeto por los usuarios del transporte aéreo. Se respete y privilegie el derecho a los usuarios del transporte aéreo nacional e internacional. En concepto de los empresarios, esta huelga no es legal porque se afecta a un servicio público. Porque se ha reafirmado el concepto de servicio público esencial. Les preocupa que se tome una decisión contraria al buen desarrollo económico. Que mediante las vías, de hecho, se accedan a mejoras en las condiciones laborales. Por ejemplo, uno de los sectores que se han visto fuertemente golpeados es el de las agencias de viaje. Han dejado de vender entre un 25 y un 30 por ciento diario. Es que no solamente nuestro problema es con la aerolínea, sino que de la aerolínea se nos desata una cantidad de problemas con toda la cadena del sector. Los empresarios piden que se busque una solución pronta en beneficio del buen desarrollo de la economía. Y en la asamblea de pilotos de ACDAC, representantes de ellos en el exterior llegaron para respaldar la huelga. Afirman que si esto llega a los 60 días, tomarán medidas más drásticas. Vamos a impulsar medidas mucho más duras. En la Argentina estamos evaluando cortar los bolos a Colombia totalmente. No vamos a aceptar a ningún empresario ni a ningún funcionario político que nos ponga de rodillas. Esto, nuestra libertad del libro de vedrío, la esclavitud fue abolida hace muchísimos años. Y Colombia es mucho más grande que cualquier empresario o cualquier empresario aventurero que pretenda poner de rodillas a los trabajadores pilotos. Mauricio, ¿cuál es la realidad de este tribunal de arbitramiento? Porque esta mañana muy temprano cuando escuchamos que se iba a convocar y que aquí podía haber una solución para este paro de pilotos, pues creo que todos vimos una luz de esperanza. Pero si se puede convocar ya, no se puede convocar ya, es una solución viable, no lo es. Vea, Paula, si no se ponen de acuerdo ni los abogados que consultamos, porque tienen visiones distintas, ¿cómo será uno que no es abogado? Pero por lo menos lo que sí hicimos fue buscar la que parece ser la ley relevante, la ley 1210 de 2008, que pereza andar citando leyes. Pero digamos que aquí hay que referirse exactamente a la norma, que dice, cuando una huelga, después de 60 días, termina no dando resultados, las dos partes pueden ponerse de acuerdo para convocar un tribunal de arbitramiento. Y si no se ponen de acuerdo, pasados cinco días, el gobierno puede intervenir para que el gobierno mismo sea el que convoque el tribunal. No han pasado ocho días, afortunadamente, pues que si en estos ocho días ha pasado todo lo que ha pasado, ¿qué tal que ya lleváramos 60? Pero parecería por esa norma que el tribunal no se puede convocar antes de 60 días de huelga. Recuerden ustedes, aquí hay tres vías para resolver este tema. Uno, restablecer el diálogo y restablecer la negociación, que no parece ser muy viable en la medida en que Avianca, el martes a la medianoche, se paró después de que presentó una oferta, que a mi juicio personal era una oferta razonable y los pilotos no la aceptaron. Ese no parece ser el camino del diálogo, porque Avianca parece enranchado en no ir por allí, sino más bien por el segundo camino, que es que el Tribunal Superior de Bogotá termine declarando esta huelga ilegal. Ya el tribunal aceptó ahora sí la solicitud y tiene 10 días hábiles para pronunciarse. Y el tercer camino es el del tribunal que acabamos de mencionar. Y ese tribunal solamente podría convocarse a un tribunal de arbitramento 60 días después de la huelga, de vigencia de la huelga. Muy demorado el tribunal de arbitramento, muy parado el diálogo, por lo tanto, por este momento parece ser que la opción para que esto avance o colapse es que el Tribunal Superior de Bogotá se termine pronunciando sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. Ahí vamos en esta novela diaria. Pero mira, hay que decirlo, estamos atentos a las declaraciones de la ministra de Trabajo, que dará una rueda de prensa en los próximos minutos, y estamos allí pendientes para contarles a ustedes, pues qué es lo que tiene para decir la ministra en esta situación tan complicada que tiene a los aeropuertos del país totalmente colapsados.